Mi suelo moviste y ni siquiera pude reclamar, me arrebataste Protégete y protege a tu familia. Usa NanoVirex para optimizar la protección de las superficies de tu hogar, oficina, etc. Limpia tu superficie como siempre. Aplica NanoVirex a un paño. Con él, desinfecta tu mesa, chapa, buró, sillas y otros. Recuerda que las superficies que trates con NanoVirex se convierte no solo en una barrera contra el coronavirus, sino en un objeto antimicrobial que gracias a su control activo seco sigue matando más del 99.9% de los virus, bacterias, levaduras y hongos, que las toquen por 72 horas y más tiempo si no usas esas superficies. Como NanoVirex cuenta con propiedades fotocatalíticas que optimizan su control activo seco, todavía tendrá un mejor desempeño si la superficie es expuesta al sol. NanoVirex protege las superficies de tu hogar por un tiempo aún mayor, mientras el activo no sea removido. Protégete con NanoVirex. NanoVirex, el protector ante el coronavirus. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Qué bonito poder estar en contacto de alguna manera y decirles que estoy muy contenta. Yo soy Diana Banoni y pues tengo una invitada con la cual vamos a platicar muy rico, vamos a platicar de viajes, de cómo conocer México, cómo disfrutar los museos. Ella tiene un proyecto padrísimo donde todos pueden participar, donde la pueden buscar y pueden conocer México y el mundo de alguna forma, de mejor forma diría yo. Ella es Marcela Borges. Hola Diana, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte. Gracias por acompañarnos, gracias por darnos tu tiempo y con este proyecto. Sí, oye, pues ya casi llevo cinco años en él. Es un proyecto que nació por, ahora sí que por una necesidad de seguir dando clases. Hace ya como 2005 empezó como a jalar más fuerte y la gente empezó a gustarle porque la idea de Códice 31, que es la empresa, es una agencia itinerante para curiosos de corazón y para viajeros incansables, ¿no? La idea es que nosotros estemos todo el tiempo viajando, disfrutando, viendo el arte, la cultura, pero de un modo no académico, que luego también la gente se asusta, ¿no? Divertido, ¿no? Divertido, que la gente pueda disfrutar del curso, del taller, de la visita guiada. Y en este caso, pues, he tenido la oportunidad de tener en una sola empresa todas las cosas que siempre hice, ¿no? Yo he dado clases ya de como 25 años, más o menos, y he dado clases en todas las universidades de México, muchas de ellas, y me doy cuenta que los alumnos en las escuelas solamente se preocupan o muchas veces se preocupan por su calificación. Entonces, cuando tienes una empresa en donde no calificas, no tienes ningún problema para eso. Es muy a gusto, es muy relajado, no hay tareas, nadie te va a regalar. Nadie te va a regalar si no hiciste la tarea. Sí, es horrible. Y gozas, ¿no? Y gozas, gozas. Y además, la gente, pues, disfruta de lo que no conoce a veces o de lo que ya conoce o de lo que va a conocer. Mucha gente me contrata, por ejemplo, si se va a ir de viaje y quieren saber un poco más de las cosas que van a visitar. Tengo cursos, pues, que van... Yo soy historiadora del arte y me encanta todo lo que tenga que ver con la cultura, no nada más el arte, me encanta el cine. También tenemos una parte que tenemos un cine club que está en el Casino San Ángel. Ahorita estamos en stand-by por obvias razones, pero ya también llevamos tres años dándolo. Entonces, la idea es que toda la gente que pueda participar disfrute del arte, que sea realmente algo gozoso, ¿no? Marcela es una mujer siempre muy activa, que aparte de todo es divertida. Y las clases que da son así, ¿no? Entonces, esto que dices, de repente vas a un viaje y vas a Indonesia, no sabes nada, y tomas con ella un taller, unas clases antes de ir, y vas con un diferente panorama de lo que puede ser ese lugar, que a lo mejor vas a ir y vas a contratar unos guías, pero tú ya vas sabiendo... Curtida. Así es, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces eso es muy rico. Sí, porque, aunque es muy cierto que la gente cuando tiene una opinión así libre, sin ningún prejuicio, también es, para mí es muy valiosa, pero la gente cuando ya tiene conocimiento aprecia más lo que ve, ¿no? Porque tú vas a cualquier museo en México, en el mundo, en donde sea, y tú ya tienes algún bagaje, alguna idea, entonces dices, ¡Ah, esta la vi! O esta imagen, no sé, la vi en un libro, en una clase o lo que sea, y ahora la estoy viendo en vivo, ¿no? Sí. Entonces eso es así como increíble, es una sensación maravillosa, ¿no? Y a mí lo que me ha interesado siempre es unir también a los artistas, a estos nuevos artistas, por eso también dentro de la empresa hay una parte que es galería. Galería, ahora sí que, pues, de todo, ¿no? Pero sí con un cierto control. Entonces mis artistas son gente joven, gente ya posicionada, algunos, gente que no tiene forma de, a veces, de contactar con otras personas, si no es a través de alguien. Y hemos estado, pues, trabajando ya también unos tres años, más o menos, en donde los artistas me dan una carpeta y se va como promocionando su obra a través de las páginas, de las redes y demás. Y, bueno, también eso es muy atractivo porque estás como colaborando muchísimo con estas personas que están tratando de llegar al público y que son jóvenes. Tengo alumnos, aquí doy clases en el Centro de Arte Mexicano, y me encanta porque ellos dan, o sea, cada semestre, cada X tiempo, van a tener una exposición. Entonces ahorita también comparto sus exposiciones. Me encanta que están haciendo colectivos que son súper jóvenes, ¿no? Entonces todo lo que se pueda promocionar. También tengo, por ejemplo, artesanos. Hubo una conexión con artesanos de Oaxaca, que se llaman Alebrije Búho o algo así. Y ellos, pues, me contactaron a través de la página y, pues, también hemos promocionado su... Que es una maravilla, sus artesanías. También se vuelven obras de arte, ¿no? Entonces, pues, hay como mucha conexión con la gente. Como que esa es la intención de Códice. Acercar a la gente de un modo muy amable. En las visitas guiadas, por ejemplo, siempre nos reunimos. Eso me encanta, Fiat, y eso se los quería decir. Por ejemplo, nuestras amigas, es muy fácil que contacten a Marcela. Y, por ejemplo, hagan un grupo de amigas. Y si quieren irse a dar una súper vuelta, nosotros estamos aquí en la Ciudad de México. Pero si quieren ir y darse una vuelta, conocer, disfrutar realmente de unos museos, de los museos. O de calles, por ejemplo. De calles, hay recorridos preciosos que Marcela nos puede llevar y que se hace divino, ¿no? A mí la verdad es que yo nunca he trabajado en la vida. Para mí esto es un placer. Y son grupos, ¿puede uno tener un grupo de, por ejemplo, cinco amigas? Claro. Puedes ir desde una persona, porque de repente a veces no tenemos tiempo de juntarnos con más personas. Ahora con la... Una pareja. Con tu pareja, ¿no? Con tus amigos. O juntar gente que a veces no conozcas y de repente pones un aviso y viene mucha gente. Pero, en general, como que las personas se acomodan entre sus amigos. Hasta ahora ha sido así. Como que es muy común que de repente hacen un grupo y empiezan a viajar conmigo. Ya sea a través de los cursos o a través de las visitas. Y es padrísimo porque se divierten muchísimo. Conocen sobre la historia del lugar a donde vayamos. A veces nos vamos a museos. A veces nos vamos a la calle. Hay unos recorridos por la Colonia Roma, por San Ángel. Por lugares que... Bueno, Coyoacán, el centro, ¿no? Hay recorridos que vas viendo edificios. De repente te metes a un museo. De repente te encuentras con, no sé, el Teatro de Bellas Artes. Y es maravilloso porque la gente es como muy abierta a estas cosas. Al final, los maravillosos terminan fascinados y se divierten muchísimo. Y luego, además, pues tienen la comidita con las amigas. Luego ya se van a donde ellos quieren, ¿no? Generalmente los cito en el lugar y eso es padrísimo. Bueno, a mí me encanta. Suena paseos, suena diversión, cultura, aprender, ¿no? Y, por ejemplo, para hacerlo aquí en la Ciudad de México, hay tanto, tanto para disfrutar. No acabas. A ver, cuéntame más o menos cómo es un recorrido. A ver, déjame ir contigo. Te quedas de ver con tus alumnos, con tu gente en un determinado lugar. Y de ahí se van a, haces un itinerario, por ejemplo, si va a ser de museos o si va a ser de calles. Y se van recorriendo, caminando. Caminando. La idea es esa. Yo no quise hacer ahora con esto de la pandemia, estos que van grabando. Porque lo más rico es estar en el lugar. Claro. Entonces yo sí decía, no, no me gusta. Como que, yo les voy enseñando, vean todo lo que estoy viendo. No. A mí me encanta llevar a la gente y que la gente vaya pisando el lugar. Y que de repente me digan, ay, mira, ¿esto qué es? O, ay, yo nunca había pasado por aquí. Sí había pasado mil veces y nunca había visto esta fuente, ¿no? Sí. Por ejemplo. Entonces, así nos vamos caminando. Generalmente son de dos horas. A veces nos extendemos. Casi todo mi proyecto es con base a dos horas, ¿no? Siempre es como que la base. Ok. Pero de repente hay gente que me contrata para tres o cuatro horas porque quieren hacer todo junto en un mismo día. Y también se puede, ¿no? En algunos casos yo les contrato también el restaurante a donde puedan llegar. O de repente, no sé, si se quieren tomar un café o algo así. También podemos hacer una paradita, platicar un poco. De repente hay lugares en donde hay un museo que ya no requiere de mi presencia porque ya tienen sus guías y ya lo tienen así. Entonces también se pueden quedar ahí. O sea, como que todo es muy libre. Vas de una manera fluyendo. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea. Fíjate, se me antoja tanto porque de repente tenemos amigos que vienen de otras partes del mundo y dices, ¿a dónde los llevo? ¿Con quién? ¿Cómo? Ah, no. Y sabes que es algo horrible, por lo cual también me encanta hacer esto. Esos guías que están en algunas partes, que se saben de memoria las cosas y son... Y dices, ay no, señor, por lo menos dijéralo, ¿no? Dígales algo más agradable porque está bien que se lo sepa de memoria, pero no. Como que la idea es que ellos participen, que ellos pregunten, que ellos me digan, ay, yo estuve aquí. Luego me encantan los grupos de personas mayores porque saben de todo y ellos vivieron muchas de las cosas que yo estoy platicando. Entonces de repente es padrísimo cómo se mezcla. O gente que ha viajado mucho, de repente te cuentan todas las cosas que ellos saben, todo lo que ellos han visto. Y entonces el curso o la misma visita pues se va haciendo cada vez más enriquecida, ¿no? Sí, claro. Y además, por ejemplo, ese chat que tenemos, porque estoy incluida, que siempre nos estás compartiendo cosas bellas, cosas de arte. Y si te queremos, bueno, si te queremos contactar, ¿qué hacemos? Ah, pues mira, mi teléfono es el, como la base, ¿verdad? Porque todo el mundo ya nos identificamos con el celular. Es el 55 43 60 48 66. Ahí está mi Watts. Y el, bueno, sí que el boletín que yo les mando a ustedes es, si ustedes se quieren incluir, me avisan y yo los meto al grupo. Y eso pues les voy mandando cosas, que eso también lo hago con todas las visitas. Haz de cuenta, visitas, cursos y demás, no los suelto. Les voy mandando ligas que encuentro, algún dato que por ahí tiene que ver con lo que vieron. Entonces terminan la visita y hay apuntes que siempre les doy. Hay ligas, hay videos y eso pues también para que ellos se sientan que el servicio es completo. Que no nada más fue dos horas y me olvido de ti, ¿no? Sino que hay como un acompañamiento. Entonces, eso por un lado, tengo Facebook, es Códice 31. Bueno, en realidad es Marcela Borges y de ahí parten todas mis páginas porque después quise hacer como diferentes páginas y al final. Sí, pasa todo, ¿no? Sí, claro. Entonces Marcela Borges, ahí me tienen. Y bueno, pues también cualquier persona que quiera que la incluya en estas redes, en el Instagram, por ejemplo. Sí, con todo gusto. Y bueno, pues ahí hay la galería, está también el Cine Club, está la página que también estoy como armando. Y bueno, pues esa sería como la forma en la que me pueden contactar. De la manera más fácil que es a través del teléfono o del mail que es marcelaborques.codice31 con número y arroba gmail.com. Ah, pues ya sabemos dónde encontrar a Marcela. Y además se pueden hacer cosas muy ricas. Por ejemplo, si tú tienes un grupo de amigas y a veces ya ves que de repente que nos juntamos que para jugar cartas o que para cafecito. Qué rico poderte juntar con cinco amigas, seis. O con los maridos, ¿eh? De repente se juntan con los maridos. También con los maridos. Sí, porque esto es para todo. Con los hijos. Con los hijos. De repente me ha tocado familias enteras. Que van a viajar juntos. Que vas a viajar, que puedes dar también. Eso es delicioso, ¿no? Sí. Hay veces que no tienen tiempo y se da todo lo que van a ver en un día. Entonces se los sintetizo completamente. Sí, o sea, puedes hacer eso también. Pero se puede hacer lo que sea. Empezar desde una hora hasta cuatro o cinco horas, dependiendo del tiempo que tengan ellos. Los cursos generalmente duran diez sesiones de dos horas. Y luego aparte, por ejemplo, hay algunos que se pueden extender. Por ejemplo, hace poquito, unas alumnas que son súper, súper aplicadas, me decían, Oye, pero no, vámonos más lento. Vámonos más lento. ¿Qué tal que nos das una clase extra? Entonces yo decía, por mí perfecto, ¿no? Porque hay temas que como que se van ampliando. Como que les gustan mucho y luego de repente ya empiezan a platicar. Y eso es muy rico. Para mí es súper enriquecedor el que la gente te pregunte, te apoye, te diga. Te diga, ay, me gustó lo que vimos. O sea, hay muchas cosas que de repente, bueno, hasta te enternecen, ¿no? Que te dicen, es que yo no sabía nada de esto y ahora ya soy una experta. Bueno, y conocer y hablar de arte y, por ejemplo, el poder interpretar un cuadro, el poder entender una cultura, ¿no? Las costumbres. Las costumbres y llegar a un lugar sabiendo, ¿no? De qué estás hablando, claro. De qué estás hablando, qué vas a conocer. Y también te da mundo. O sea, aunque no estés ahí y no hayas ido nunca. Y aunque no vayas ahí, porque a lo mejor nunca voy a ir a Egipto. Claro. Pero tomé la clase y ya sé cómo se vive, que se come. Claro. Parte de la historia, parte de sus costumbres, ¿no? Sí, esa es la idea, que el curso sea integral, que incluya literatura, que de repente les doy algunas como relación con algunas películas, ¿no? Que tienen que ver y que son muy buenas. De repente, por ejemplo, también hablamos de, no sé, de música. De que en esa época hubo algún músico muy famoso o algún tipo de música en particular. Y, bueno, como que va todo uniéndose. La idea de esto es que no quede nada más solo pintura, solo escultura. Porque en realidad el arte y la cultura están unidas a muchísimas cosas. Y cuando pasa eso, de repente la gente cree que solamente es esto. Y no. O sea, es como toda una línea que tienes que ir siguiendo. Que vas de repente sacando un hilo y sacas a, no sé, vas desembrollando todo y es maravilloso. A mí me encanta estar preparando las clases. Porque cada vez, cada vez que las preparas, más aprendes. A mí me pagan por estudiar y por hablar de lo que más me gusta, que es el arte, la cultura, las costumbres. Qué rico. Vamos a viajar aún estando en nuestra casa. Vamos a viajar. Y ya saben con quién. Marcela Borges, pues ya sabemos dónde localizarte. Gracias por acompañarme. Por venir, gracias. Al contrario. Te quiero. Nos estamos viendo el próximo viernes. Yo soy su amiga Diana Banoni. Los quiero. Que sin ti no puedo estar. Ah, 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 ah